Bueno, nos metimos en estas casas como si fueran en cavernas y en catatumbas y nos metimos como si fueran las cuevas donde se encontraron los dibujos del arte rupestre, el hombre de las cavernas. Y nos manteníamos como el hombre de Neandertar, como el hombre de Neandertar, el Homo Sapiens, nos mantuvimos antes como el hombre de Coromañón, nos mantuvimos como, bueno, estábamos asustados, metidos en. Estábamos, bueno, y todo el mundo decía, bueno, al principio yo justifique el gobierno, se declara estado de emergencia, hay que, bueno, y toda esta cuestión, bueno, es imposible con esta cuestión, bueno, eso es algo, haciendo un milagro, a ver si Jesucristo nos ayuda. Y decía yo entonces, que todos justificamos el estado de emergencia, pero inmediatamente se solicitó el segundo estado de emergencia, inmediatamente se solicitó el tercero, y yo dije, bueno, hay una estrategia del gobierno, y esa estrategia quiere una sola cosa. Sí, vamos a ver, sí, si Dios me ayuda, porque el calor hoy es sofocante. Gracias a mi madre, por ejemplo. Hoy sabe como distinto, ¿verdad? Tiene como, tiene cocorícamo este de hoy, pero esto es buenísimo. No, no, no podemos. Si mi madre que no puede revelar los secretos. Y ya, para entrar en materia sin interrupciones del comentario, yo dije, hay una especie de mala fe. Y hay un estado de emergencia, y hay una politización de la declaratoria de estado de emergencia. Y eso busca ubicar al PENCO para hacerle entender a la gente, bajo encuestas falsas, paga por ello, que está en primer lugar. Y se ha dado toda la estrategia. Inmediatamente, todo el mundo estaba en sus casas, porque estaban respetando el estado de emergencia. El gobierno, por la noche, repartía raciones alimenticias. Iba a las 12, al principio, después a las 3 de la madrugada, cuando lo descubrieron, a dar raciones. A dar telera, a dar funda de pan, y a llevarle a su gente para asegurar el voto duro. Yo escuché a una de las máximas bocinas que tiene el partido de la liberación dominicana. esa bocina le va muy bien. Y miren qué cosa, que la mayor parte de esas bocinas son son octogenarios. Ellos ya llegando, son casi figuras centenarias en la televisión. Y yo escuché a esa bocina diciendo que lo que estaba pasando era algo muy simple. que en las elecciones pasadas, el PLD se lo colocó en un 60%, o en un 65, y que la oposición tenía un 35. Ese 65 y 35 da 100. Y que lo que pasó fue que Leónel le llevó 10. Y se colocó entonces en un 55. Pero si usted le pone el 7% de indecisos y el 3% que tiene Guillermo Moreno y los demás grupos, son 20. Y que por eso es que está colocado en un 45 o 41, como dice CID Latinoamérica. Y que en esas condiciones es el único partido que ha logrado el 100% tan grande y que eso es lo que está tratando de preservar y que eso es lo que reflejan sus encuestas. Y que mientras los demás estaban escondidos en la campaña que ellos tienen, el penco estaba en la calle. Y que mientras los demás estaban viendo televisión y jugando Atari, el penco estaba trayendo a la reina del Caribe, a siete campeones de boxeo. Y a cada dominicano que estaba varado en cualquier parte del mundo, el superhéroe de Lidonza iba y lo buscaba de manera gratuita con los dineros de su campaña y de su compañía que no utilizaba los fondos del Estado. Si hacía falta mascarilla, él buscaba. Si hacían falta pruebas, bueno, el hombre torpe que no sabía ir a banar una idea con falencias y lagunas mentales extraordinarias, se convirtió de repente en la noche a la mañana en el hombre práctico. Pero como hay una oposición plagada de una rumba de locos viejos, un guido diciendo que la fortuna de fulano, a nadie le va a importar eso, guido, de que si la fortuna, que la corrupción, este es un país corrupto y este es un Estado corrupto. Y en la República Dominicana desde el año 2014 fue declarado un narcoestado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la DEA, por el Federal Bureau of Investigation y por el Departamento de Estado, Departamento de Estado y la OEA, ¿sí? Narcoestado, donde los carteles legalizan sus drogas a través de casinos, a través de edificios, de grandes, bueno, de grandes negocios, de grandes construcciones y que prácticamente todos los políticos reciben dinero y financiamiento del narcotráfico. Y en lo que está la oposición dispersa como un reguero de locos viejos diciendo que se van y que se van por la OISOE y que se van por que se van por Odebrecht, que se van por Punta Catalina, que se van por los Tucano y que se van por las demás hierbas aromáticas, el PLD trabajando calladito, dando raciones, aperturó Inespre, el Penco dando gas, la vicepresidenta de la República, como lo dice el artículo 137 de la Constitución que le da a ella la prerrogativa que si un funcionario electo no tiene ningún problema en que esté utilizando los fondos de la institución donde está cuando se habla de funcionarios electos y que por eso los 97 funcionarios que Orlando Jorge Mera emplazó no están violando la ley que ellos están cumpliendo con el sagrado deber de preservar sus funciones patrióticas y en lo que los demás están hablando en los tribunales ante la Junta con una Junta parcializada y todo lo demás el PLD a través de sus programas el plan social dando de todo Inespre ya abrió sus puertas dando de todo ahora lo activaron se mantuvo cerrado durante estos casi 20 años dando algunos fines de semana nada más lo sabían alguna de la gente de ellos ahora abrió sus puertas dando telera dando pan dando comida dando mascarilla dando prueba el héroe y si la oposición sigue con él se van como cántaras vacías como carretas sin peso que son las que más ruidos provocan van a ser sin darse cuenta desplazados porque lo han llevado declaratoria de prórroga en prórroga de estado de emergencia lo están llevando al 14 de junio y los únicos que están haciendo campaña son ellos usted abre cualquier app yo le digo a usted abre a youtube abre a facebook abre a cualquiera y en cualquiera en un celular en una tableta en una computadora en una laptop que usted la abra donde quiera bueno el director abrió el listo en diario ahí Gonzalo está contigo Gonzalo en cualquiera sale San Gonzalo sí sí eso lo sabemos todos en todos los programas de radio y televisión porque hay un cartel en la geografía nacional en el país mañana tarde y noche bueno en todos los horarios eso es algo extraordinario y ustedes saben a qué es lo que está apostando el poder a la percepción eso es lo primero dar la percepción como dijo el presidente del PLD y como lo han dicho a los demás bocinas de su gobierno que el penco gana en primera vuelta no sólo como dice esta encuesta sino que gana en primera vuelta y yo me pregunto cuál es la estrategia que está empleando la oposición para desplazar del poder al PLD yo no veo una campaña agresiva lo que veo en estos momentos es una campaña sucia de ambas partes sin ningún sentido lo que veo es una campaña sucia que no tiene ningún tipo de contenido no hay discurso no hay una demostración de cuáles son los planes para terminar con los problemas más perentorios a nivel nacional que padece República Dominicana desde la fundación de la República no he visto no he visto en ninguno de los que están ahí en el poder y fuera del poder y en la oposición toda nada lo que veo es que de aquí se van para allá y de allá se van para acá cada quien moviéndose conforme a sus intereses imagínense ustedes cuando el pobre Guillermo Moreno el que todo el mundo ve como un hombre preclaro deja que su gente pase al PRM en acuerdos congresuales porque entendieron que fuera de los partidos tradicionales como yo le decía a mi amigo chino aquí a nivel local chino no te van para ningún lado en eso van a terminar como los demás negociando buscándose una alianza y ahora se presenta una dificultad que no es arrastra del senador para el diputado del diputado para el senador ni para el presidente no no cada quien se va a buscar su voto y eso presenta un panorama político diferente y hay un panorama mundial antes del COVID-19 y después del COVID-19 y he visto una estrategia torpe de Luis Abinader y de su grupo porque ahora mismo desde el punto de vista en cómo estamos viéndolo lo tienen metido al medio y quien él creía que era su aliado se ha convertido en el primer receptáculo de disminución dentro del propio PRM porque Leonel lo que quiere que le cuenten sus votos y hacer que el PLD pierda o que todo lo que del PLD que era lo que él pretendía que cuando él se fuera se iba a ir la mitad con él lo que él sacó en las elecciones en las primarias del PLD abiertas pero todo el mundo sabe que toda esa cantidad de votos que él sacó de eso el PRM le prestó 300 mil todo el mundo lo sabe eso y todo el mundo sabe que propiamente de él por el estado de división que había 300 mil se lo aportó el PLD de Danilo que ahora está compacto estaban divididos pero ahora hablan un solo lenguaje y parece mentira que teniendo la oposición razones sobradas para señalar el mal manejo de esta pandemia y lo que está pasando en República Dominicana están distraídos discutiendo y hablando pluma de burro y les voy a decir algo a pesar de que Danilo Medina se va por la puerta pequeña de la historia se va derrotado no pudo avanzar su reelección se la cerró Leonel en el Congreso junto con el TVN y va a terminar peor que cuando Hipólito salió del poder desacreditado con escándalo de corrupción derrotado porque no va a poder él ser el presidente y él sabe que Gonzalo que esté detrás del poder va a ser su propio gobierno con una tasa del dólar a un 60 por uno tanto que criticaron a Hipólito y terminó igual o peor que Hipólito con la tasa del dólar el 60 por uno que nadie dice eso con escándalo de Ebrey de la OISO de Punta Catalina y la oposición no ha sabido capitalizar eso porque están hablando lenguajes distintos por eso se parece mucho a la lucha contra la delincuencia en este país los delincuentes hablan un solo lenguaje y se reúnen y actúan de una sola manera la policía habla un lenguaje el ministerio público habla un lenguaje los jueces hablan un lenguaje por eso el cólico procesal penal actúa por otro lado y los que lo aplican por otro y por eso en este país la delincuencia anda campante rampante disonante aún en plena